El diputado Alfonsín no es la primera vez que está en Neuquén, hablando con el vicegobernador, nos invitó a visitar la legislatura y como ámbito democrático por excelencia, donde están los representantes del pueblo de la provincia, vinimos a saludar al vicegobernador con el diputado Alfonsín. Y agradeciéndole al diputado Alfonsín la visita y el enriquecimiento que es para el bloque de la Unión Cívica Radical poder contar con él, un hombre ligado a la democracia, un apellido ilustre en la Argentina y el reconocimiento y el fortalecimiento de la Unión Cívica Radical en nuestra provincia. Les agradezco a ambos, en serio, que me hayan permitido visitar, que es lo que corresponde además al vicegobernador, quien nos atendió con gran amabilidad, con mucho afecto, con mucha consideración. Y también conversamos sobre la necesidad de, bueno, trabajar junto a los argentinos, tratar de tratarnos un poco más respetuosamente entre todos, dialogar un poco más. Nadie es dueño de la verdad en política, hablamos de la humildad, de la importancia de la humildad en política, para poder enfrentar en conjunto los problemas que tenemos en el país. Así que muy, muy, muy contento de haberlo conocido. Es la primera vez que me reúno con él, pero seguro no va a ser la última.